Bueno gente, bienvenido a otro nuevo vídeo que nos encontramos en la playa La Mata y nada, hemos grabado ahora porque acabamos de llegar a 5 minutos. Yo acabo de lanzar las dos cañas, tengo una con un 0,18 y una lombriz de arena y en la otra tengo un 35 con una sardina para ver si da la casualidad que hay alguna chua por la zona y no entre. Y nada, el compañero que habla aún sigue montando las cañas y mi hermano también. Así es que bueno, ya lo que vaya pasando y todo eso, lo iremos comentando. ¿Eh? Este truco llevaba. ¿Eh? Pero viene una puntero, viene una puntero. Nada, pequeñita. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡E e adventure! Y envío con energeta darnos aquí. ¡ למ�os�들! ¡Vale, dale, dale! supports pas sprawir con esa hola víaSee ¡Vale, dale, dale, dale! ¿Cuál es verdad? generar este truco? ¡Ahí está! ¡Métete, métete! ¡Espera, espera, espera! ¡Es pequeño! ¡Es pequeño! Bueno, ¿no? Una dora ahí, ¡cada buena! ¿Dónde va? Me da buen tiro ¿Cómo se ha enganchado esto? Sigue grabando, ¿no? Sigue grabando, ¿no? Sigue grabando, ¿no? Ya, esa es buena, ¡cada buena! Una dora ahí, ¡cada! ¡Tenido, aquí no la hecha, oye! ¿Dónde está Nario ya? Tiene pinta de una vez más duro. Qué tela, eh, llevan el morro duro. Y, pero comen del morro, eh, la que yo salgo también me viene ahí. Del morro. A ver si en mi caña con el... con el tebo especial. Ahí está, Doraica. Bueno, gente, captura y suelta. Lo que no pese más de un kilo, no le va al culo. Mételo, mételo tú, tú me vas a dar más descanso. Dame, dame. Dame, dame. Mételo, mételo tú, tú me vas a dar más descanso. No, no se va. Sí, mírala. Anda, de la ropa. Está desorientada. No se llenara, vengo, pero... Mételo. Bueno, aquí parece que el compañero Cristian ha clavado algo. Me he puesto a mirar el péndulo. Se ha puesto así, no hay para arriba. Sí, sí, sí. Hostia. Tú me da cuenta, eh. Nada de que le hayan movido con los chicos con la cabeza y todo. Te vas a tirar un rato recogiendo, tío. Te vas a tirar un rato recogiendo, tío. Te vas a tirar un rato. Llevas peso, ¿no? A esa distancia de sobre el péndulo. Allá donde estás, se puede tirar a 600 minutos recogiendo. Vamos a ver lo que es. Yes. Hay una manta. Ahora sí, ahora sí. No, una manta no es. Hostia, una manta. No, una manta no. Eh, 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 eh. Tira. Sí. Vamos a ver. A esa distancia de la subida tiene ese... Hombre, la niña. Hombre, la niña. Porque antes era pequeña y no ha movido ni el péndulo. No lo sé yo. Es como es. ¿Es gordo o es? Es gordo, es gordo, es gordo, es gordo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va de ahí, ahí va. Está ahí. ¿A ver si hace un cangrejo azul o alguna paranoia? No, no, no. Ei, cabecinea. Ahí es un palamatón. si verdad a ver qué es eso hostia sí sí me parece algo a ver ahora para la hostia me rogando me cago en dios clávales los dedos saca la patra saca la patra ahí tenemos la doradica del socio mira se ha soltado tronco se ha soltado socio ahí está el compañero gristia que se ha estrenado después de mucho tiempo no había tanto huevos hay dos huevos tío gine ahí está bueno un kilico no un kilico vas a salpicar vamos socios ahí está vamos bueno esto subió el péndulo tío digo esto debe ser gordo a verle a verla a corta el hilo o se ha soltado justo ahí no se ha soltado el anzuelo qué guapa tío qué bonita bueno hoy el cristian el compañero cristian está hinchando cabezonea cabezonea aquí estoy yo que no saco ni un vivo y hoy hoy lo ha tocado parece buena hombre se ha empezado a bajar el péndulo luego lo ha subido se va para la izquierda tío creo ahora para la derecha que llevaba tita y americano pero sácala tú que no se meta sácala no les cae ya para la derecha si no tías esa a ver si tiene kilimedio tío ya por lo que vamos aquí tenemos otra picada madre mía y yo ahí mi caña más tiesa que un palo vamos ¿eh? está clavada está está lejos ¿no? voy a un hilo fino tampoco quiero viene 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 ¿no? y ahora estoy y estoy y estoy y estoy en el agua que po acuad al que lo había metido abajo a ver si te han partido otra dobra espera como vale, esperate, esperate esperate, ya chup que lleva ahi compadre un jurele? 2 jureles 2 jureles 2 jureles mira vale chup chup un jurele que ha sacado por eso se iba para el lado voy a sacar la mía una chua una chua una chua pequeña un jurele una chua vamos a ver aqui que el compañero tiene otra picada chino bien 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 como me gusta mojarme la oreja para cabrones si es que que pesquera que esta haciendo eh compadre y una chua no? no, es un jurele porque yo cuando lo visto siento que era chua esta es la de la bicicleta y 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